Estamos sorprendidos por la gran cantidad de gente que se sigue acercando, estamos esperando para iniciar la marcha, pero ya es muchísima la gente que se ha convocado acá en la esquina de la Unión Independencia. Ahora en un rato nomás estaremos arrancando la movilización hacia la sede de EDE, acá a Media Cuadra, y luego hacia la sede de Camusi en calle Begrano y Salta. ¿Tienen una respuesta luego de esta protesta? Esperemos que sí, son muchos los planteos que se vienen haciendo, tanto desde el Gobierno Nacional, en el caso de la recategorización de la tarifa de gas para la ciudad de Mar del Plata y la zona. Esperamos que haya una respuesta del presidente Macri en ese sentido, porque se vienen sintiendo ya los grandes aumentos en la tarifa de gas, y también con el tema de la tarifa social, tanto la tarifa social eléctrica como la del gas, estamos con planteos sobre su implementación, que viene siendo deficiente, que hay una falta de información muy importante, la gente no sabe cómo inscribirse para poder ser beneficiaria, y en muchos casos también se exige un tope de consumo, por ejemplo en el caso de la tarifa social eléctrica, que entendemos que es abusivo, que es irracional, no hay por qué exigir a la gente que gaste menos de 150 kW mensuales para poder acceder a esa tarifa social. ¿No comenzaron a llegar las primeras facturas? Comenzaron a llegar, sí, crece el descontento, en el caso del gas todavía no llegan con todo el aumento aplicado, porque arrancó a regir el cuadro de artefario nuevo a partir del 1 de abril, pero sí se siente igual ya la diferencia y el aumento que entendemos que es totalmente abusivo. Esto es hasta el 600%, un caso testigo de una persona que gastaba 58 pesos y le ha venido por solo 16 días de este aumento más de 300. Sí, los aumentos son indignantes, de 600, 800% en algunos casos también. Nosotros entendemos que hasta que esto se termine de acomodar, entendemos que hay muchas medidas que faltan salir, por ejemplo la de la recategorización, que hasta tanto suceda esto, lo que estamos planteando es que se le prohíba a las empresas prestadoras, en el caso de Mar del Plata, a Edea y a Camusi, cortar el servicio por falta de pago, que por seis meses se suspenda la potestad de las empresas prestadoras de cortar el servicio por falta de pago. ¿Qué es la decisión del presidente? La decisión de la recategorización del gas, sí, es del presidente. Hubo una reunión con el electorado de la NARGAS la semana pasada y él mismo manifestó que esto depende de un decreto presidencial, así que esperamos que salga esa medida.